Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vuelvo a traer el mazo Gruul Agro, no es Gruul Agro, es Temur Tresors, que os traje hace unos poquitos días, pero en versión con negro. Vamos a probarlo hoy en versión con azul. Realmente el mazo es el mismo, no voy a explicar mucho porque hicimos el decktech hace 4 o 5 días nada más. Y era más o menos el mismo mazo. La idea, la clave, la esencia es la combinación de Centinela de los Jasperas con Magda que te puede permitir, entre la ficha de tesoro de Magda y el girarla con la Centinela para sacar maná, jugar Dragones del Puente Dorado incluso hasta de tercer turno si haces la salida soñada de primer turno Centinela, segundo turno Magda, tercer turno Dragón. En cualquier caso, si no tienes la salida soñada, tampoco pasa nada porque el mazo sigue siendo puro agro por sí mismo, con carruaje de Sika, ¿vale? Ya sabéis lo que es el carruaje de Sika, 3x1, ¿vale? Pones un 4x4 y otros 2x2, es que encima luego los vas copiando cuando atacas con el carruaje, lo hemos jugado mil veces aquí. Luego tenemos la clase Explorador, excelente en todos los sentidos, a corto plazo es un 2x2, a medio plazo empiezas a poner contadores más 1x1 y a largo plazo te permite, te da ventaja de cartas, te permite jugar cartas del top del mazo. Bueno, o sea, una locura esta carta, excepcional, me recuerda salvando las enormes distancias al gran Cromledge que teníamos en estándar el año pasado, ¿no? Luego, agresivo, digamos también busca Tormentas Temeraria, lo comentamos ya el otro día, es seguramente la mejor criatura roja agresiva de Innistrad, ¿vale? Muy chula, muy chula, además es licántropo, tarde o temprano habrá un mazo de licántropos realmente tier 1, competitivo supongo, ahora mismo es un mazo que es decente, es un tier 2 o un tier 3, pero acabará siendo realmente tier 1, yo creo, vamos, porque esta busca Tormentas y otros licántropos que son demasiado buenos como para que al final no acaben jugándose, ¿no? Y hoy llevamos una criatura agresiva que no llevábamos el otro día, que vamos a probar que es el Regento, el Regento, el Regente Velo Lunar. Por 4-4-4 vuela, pero cuando tienes la mano vacía es cuando empieza a funcionar, siempre que lanzas un hechizo robas una carta si tienes la mano vacía. A ver, siempre que lanzas un hechizo puedes descartar tu mano, siempre que quieras, pero si tienes la mano vacía no lo descartas nada, pero robas, robas, ahí está la gracia, ¿no? Y encima cuando muera vas a hacer un par de daños a cualquier objetivo, bueno, como mínimo cero daños, pero puedes hacer un daño si tienes algún permanente rojo o verde y dos daños si tienes dos permanentes de colores distintos en mesa, lo cual es bastante fácil dirís. Bueno, ¿y qué tiene esto de Temur? Porque es rojo, verde, azul. El azul se lo dan simplemente dos golpes al tanero, que pueden ser dos negar o dos golpes al tanero, lo que prefiráis. Y además también algo más de banquillo azul que puedes llevar, sobre todo contra hechizos, como podéis ver, negar, prueba de talentos, ¿para qué? Pues para las epifanías de Alrun, la mejor carta del formato, mientras no la prohíban tenemos que seguir interactuando con ella y frenarla de alguna manera. Ahora, hay un par de cartas que no he comentado y es, bueno, llevamos esto de Ondaplasta Cráneos, que es una tierra que puedes jugar como hechizo para matar criaturas del rival. Entre las tierras, por cierto, ya que estoy, nada, un par de Cubilderosgo y un par de Guaridas de la Hidra, simplemente tierras que se convierten en criaturas, pero son siempre útiles, hay que llevarlas, no estorban demasiado y luego además son muy útiles. Os dejo, haré de todas maneras el debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y os quería comentar, de defensa tienes, como decía, los dos golpes al tanero para contrarrestar esas epifanías de Alrun del rival y cuatro fuego del dragón para matar la mayoría de las criaturas que te puedes encontrar en el formato con un poquito de suerte. Si tienes un dragón en mano o en mesa, que es muy probable, este removal se hace especialmente bueno, ¿no? Y posadero adinerado, que da algunas viditas extras, pero no lo llevamos por las vidas, lo llevamos por la aceleración de maná, por la ficha de tesoro. Una cosa que os digo siempre, sobre todo a los jugadores que estéis comenzando en Magic o que llevéis poco tiempo, la ventaja de cartas es la cosa más importante de este juego. Si una carta hace dos por uno, es decir, si una carta son dos cartas en una, ya es mejor que las demás cartas, ¿vale? O en general va a ser mucho mejor que si no, ¿vale? Por eso el posadero, que quizás no sería muy bueno en este mazo ni tiene mucho sentido, es un dos por uno. Es un bicho que hace una cosa, es un bicho además y además es una ficha de tesoro, ¿no? Igual que el dragón cuando ataca pone fichas, tesoro, igual que el corraje pone fichas, es dos por uno, ¿no? Aquí no hay dos por uno, pero aquí lo que gana es otra cosa, es agresividad, ¿no? Pero que las cartas siempre tienen que ser lo que son y algo más para ser buenas en Magic, ¿no? Y cuantas más cosas más tengan, pues mejores son esas cartas. Bueno, no me enrollo más que al final estoy diciendo un montón de tonterías. Vamos a jugar el mazo en Rankeds, en Mítico, y a ver si... a ver qué tal se nos da, ¿no? Ya digo, es una grul agro, la han metido azul, la llaman Temur, pero no es Temur. Esto es una grul agro con un mínimo, mínimo splash azul para meter counters, porque como el formato está un poquito degenerado por culpa de los mazos de Epifania de Alun, pues no hay más remedio. Por cierto, este mazo, que no os lo he dicho, es el mazo que jugó tal cual, bueno, muy parecido, porque no es igual, pero sí azul, verde, rojo, que jugó el jugador que quedó en segundo lugar en el campeonato del mundo, el campeonato de Braz. Vale, tenemos... no es la salida perfecta, nos falta la centinela de los Jasperas, pero no está mal, esta mano nos la vamos a quedar. Creo que va a ser de tierra girada. ¿Por qué? Porque este mazo necesita llegar a 5 de maná, entonces la jugamos y ahí punto. Isla. Vale. Aquí la duda es la siguiente. Paso del color azul, ¿eh? Jugamos verde. Jugamos el posadero con el cual nos aseguramos la ficha de tesoro para el tercer turno y poder jugar carro ajedésica, o jugamos Magda con el riesgo de que nos la puedan matar. Ahí está la cuestión. Voy a jugar el posadero, a ver si conseguimos hacer carro ajedésica de tercer turno, y no nos lo contrarresta el carro ajedésica, porque viendo una isla, viendo islas en mesa, siempre os puede caer el contrahechizo, ¿no? Azul roja es una IZ dragons o una IZ epifany, es que hay IZs que llevan dragones y otras que no, pero lo que sí que todas llevan es... lo que todas llevan con certeza siempre que queremos el segundo verde o el segundo rojo. Voy a pedir el rojo porque el mazo necesita mucho más rojo que verde, y espero que no me arrepienta más adelante. No me digas que me lo contrarrestas. No, no lo contrarresto. Vale, pues este carro ajedésica ya de tercer turno metido en mesa contra la IZ, voy a hacer IZ epifany porque epifanía, como digo, lleva seguro. Como lleva epifanía de Alrun seguro, lo más correcto es siempre más la IZ de epifanía mientras no se demuestra lo contrario. Y luego algunas llevan dragones y otras no. Bueno, lo visteis hace poco también en un vídeo del canal. Además, también incluso, de hecho, jugué el mazo ganador del mundial cuando acabó el mundial. Vale, pues nos mata uno de los... Guau, 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 se le va la partida. Se le va la partida si robamos tierra en... Bueno, aunque no robamos tierra enderezada, hacemos esto igualmente. Pero si robamos tierra enderezada, hacemos el regente, nos pondríamos ya muy por delante, yo creo. Vale, nos robó tierra enderezada. No quiero el color azul para nada, la verdad. Lo pedimos, por si acaso. Vamos a pedir el color azul a esa tierra, que nos lo dé por si acaso. No creo que lo vayamos a necesitar. Activamos con el propio dragón que... Que no puede atacar este turno. Atacamos y a ver, lo que puede hacer el rival es algún tipo de removal masivo, pero si no... Da igual el removal masivo que tenga. De cuarto turno no puede limpiar esta mesa. De quinto turno ya podría empezar a limpiar, pero es que fijaos lo que viene. Y luego tenemos la tierra. Y el rival decide rendirse porque no tiene absolutamente ninguna opción. Madre mía, las Grulagro, ¿cómo vienen? Como veis, el color azul es algo residual en este mazo. La mayoría de las partidas no vas a jugar ni una sola carta azul, porque solo llevas dos de base y porque no vas a encontrar la necesidad. Y por cierto, este mazo de esta versión lleva golpe altanero en lugar de negar porque el golpe altanero también contraría está el dragón del puente dorado. Y la verdad es que cada vez se están jugando más dragones. Hubo un tiempo que la cantidad de dragones que se jugaban estándar bajó bastante, pero ha vuelto a remontar. O sea, la gente está volviendo a jugar dragones otra vez en los mazos de epifanía que estábamos discutiendo y comentando, ¿no? Venga, tú puedes. Juguemos, Magicalena. Optimiza tu software. Estaba haciendo click ahí desde hace un rato y no me hacía ni caso. Vale, pues siguiente partida. Estamos cuando en Rankeds, en Míticos, tiene un rango bajo, ¿por qué hago mucho el tonto? Buah, esta mano es muy mala. Es muy mala. ¿Por qué te la quedas? Diréis, pues porque soy un suicida. Creo que esta mano era mulligan. Esta mano era mulligan 100% seguro, sobre todo saliendo el rival, pero bueno. Me he cegado, ¿sabéis por qué? Por la centinela de los Jasperas. He dicho, va, si tengo una centinela a la mano no puede ser mala. Pero sí, 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 claro que puede ser mala. Lo era. Era mulligan. Hemos perdido esta partida por mi mala decisión. Y encima nos mata nuestra centinela, que era la única razón por la cual me quedaba esa mano. El golpe al tanero no sirve de nada contra él. Buah, nos robamos otra tierra. Hemos perdido. Porque él va a jugar más bichos este turno y nos pega de 4. Nos baja a 3 y nosotros aún no tenemos presencia en mesa. Y de hecho, el siguiente turno tampoco vamos a tener presencia en mesa. O sea, es una partida que está perdida, ¿no? Bueno, si el bicho que juega es un bicho que pega a 1, si no juega más, por favor, no juegues más. Va a poner token 1-1 con el escolta. Bueno, sí, he hecho mal. Era mulligan la mano. Hombre, si nos topdeckeamos ahora una criatura de coste 3, podríamos llegar a hacer algo, pero necesitamos topdeckearla. ¡No! Tercer carruaje, no. Estamos muertos. 3, 4, 5, 6. Nos quedamos en 7. Bueno, el carruaje la verdad es que son dos bloqueadores. Me he quedado enderezado y he jugado hasta azul por si el gol para el tren no servía. Vale, perdonadme, esta partida me aculpa. He tomado una decisión horrenda, que darme esa mano era una decisión malísima. La verdad es que no lo he pensado bien. Me he cegado, es que me he cegado. ¿No os ha ocurrido alguna vez? ¿Veis la mano? ¿Veis la carta que os interesa? Y ya está. Ah, la mano me vale. Tiene la carta que yo quiero, que es la centinera, que es mi carta favorita del mazo. No digo que sea la mejor, digo que es mi favorita. Porque las jugadas al final hay un montón de mazos distintos. Bueno, y me he cegado. Nos habrá pasado, ¿no? Que os traigáis porque tenéis la carta clave del mazo o la que más os gusta o lo que sea. Y no te has parado a pensar si esa mano realmente era jugable según pasasen los turnos. Esa mano no era buena, era mulligan, era mulligan. Además saliendo el rival, no teníamos velocidad. De hecho, ni siquiera teníamos un bicho que girar con la propia centinera para sacar mana. Así que, mal por mí, mal por mí. Eso en una partida competitiva no puede ocurrir. Vale, esta mano está mal porque no tenemos verde. No tenemos verde y tenemos tres cartas verdes en mano. Uy, estamos teniendo mala suerte con los robos. Vamos a hacer mulligan. Ahora sí, en esta ocasión sí vamos a hacer mulligan. No podemos quedarnos esta mano. Lástima que han salido de las tierras tres montañas, básicamente, para efectos prácticos. Y claro, yo es que este mazo, os lo iba a decir, vale, se me había olvidado. No, este mazo lo jugaría. Gruul rojo-verde. ¿Para qué te complicas la vida con un tercer color? Por si no, para llevar contrahechizos. Es cierto que el contrahechizo puede ser útil. Tenemos los tres colores. Esta mano está bien. Nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar el golpe al tanero que no me acaba de convencer mucho. Como digo, sí es cierto que el esplaza azul te va a aportar un counter que te pueda dar alguna partida. Es cierto. Eso es algo que es innegable, ¿no? Pero merece la pena esa inestabilidad en la base de mana. Produces una pequeña, no es una gran inestabilidad, ¿vale? Pues, lo sé. Pero sí generas una pequeña inestabilidad en tu base de mana que no va a ser tan buena. Que si llevase solamente dos colores. No ha sido la culpa realmente del color azul, en este caso el primer mulligan. Pero, hombre, sí. Preferirían que no hubiese ocurrido eso, ¿no? Vale. Jugamos contra Monoblack de control. Creo que es uno de nuestros palings malos. Lo vamos a ver ahora en un momentito. El mazo necesita dos rojos, por cierto. También necesita doble verde para hacer clase explorador y usar la clase explorador. Estoy pensándome si hacer esto. Para que esto suba 4-4. El problema es que nuestros bichos van a morir fácilmente. Esto es muy malo ahora mismo, ¿eh? Es muy malo. De hecho, creo que voy a hacer clase explorador y punto. Ni voy a intentar atacar. Ni lo voy a intentar. Como digo, esto es muy malo porque es un 2-1 que, como sus criaturas atacan, aguantan, o sea, pegan uno y aguantan más. O le da igual que se mueran. La Magda no iba a hacer nada en esta situación de partida. Nos lo vamos a tomar con paciencia. Mi plan es o hacer Carro Agedesica el siguiente turno o hacer doble clase explorador. Creo que es mejor Carro Agedesica, obviamente. De hecho, es un mazo que es un mazo que tiene bastante removal. Lo vais a ver. Lleva incluso la ira de Dios Negra, la lluvia de sangre que se llama, ¿no? Uy, el gancho. No pensé en el gancho. No pensé en un gancho. Es que, claro, el gancho piensa. El gancho es una carta que tiene un coste muy alto. Hasta dentro de un rato no la va a jugar. No sé si te la mete de cuarto turno o incluso de tercero y te ha reventado. Tenemos el azul. La verdad es que prefiero tener el doble verde para lo que pueda pasar en el futuro. Vamos a hacer Carro Agedesica. Y, bueno, tiene cuatro o cinco de maná. Cuando tenga seis de maná, que va a ser ya prácticamente, va a poder hacer lluvia de sangre y matar todas nuestras criaturas. Entonces, no sé si jugar el dragón del puente o guardárnoslo en mano para el futuro. Porque él hace la lluvia de sangre y reanima a una criatura de su cementerio, que seguramente la que reanime sea esta, el comerciante de Puerto Calavera, que es una de las claves del mazo, ¿no? A ver, lógicamente aquí con la brecha de la contención nos rompe el carro Agedesica. Que sabíamos que lo tenía. Pero, pero bueno. Tierra. No hay tierra enderezada. Quizás no es tontería hacer la Busca Tormentas en este turno, e incluso la Centinela de los Gasperas. Y hacemos un triple ataque. Un poco soso, un poco triste, porque estas dos cartas que tiene en mano van a ser o LOL, o Profesora Onix, Lluvia de Sangre. La cuestión, la monobla control es nuestro peor pairing. De hecho, la grulagro, en general, va a perder contra ese mazo. No sé por qué se ha parado la prioridad y qué puede estar pensando el rival. Yo creo que no estaba atento. Se le ha pasado la prioridad, o sea, le ha parado la prioridad, porque puede siempre sacrificar con el comerciante de Porto Calavera a alguna criatura. Y yo creo que le vamos a dar el más uno de ataque a la Busca Tormentas. Puedo hacer doble block a uno de los tokens. Si me lo mata, pues me lo mata. ¿Qué le vamos a hacer? No voy a jugar... Bueno, espérate, es que la Centinela la necesitamos para hacer el dragón. Es la única razón, ¿no? No hace doble block, ¿vale? Minimiza daños, lo cual me hace pensar que no tiene la Lluvia de Sangre o que no tiene un segundo gancho en mano. Por tanto, vamos a llevarnos para la Centinela de los Casperas. Vuelve, lleva dos brechas en la contención de banquillo. Es muy raro, lleva dos... Ah, no, no es la que jugó. No, no es la que jugó antes, la tiene aquí. Lleva dos brechas de banquillo. Muy raro, ¿eh? Ahí está, LOL, problemón. No la matamos porque puede bloquear a todas las criaturas y luego nos va a limpiar la mesa con la ira. Podríamos hacer el regente y darle prisa y atacar con todo a LOL y matar a LOL. Es pan para hoy, hambre para mañana, pero... Bueno, menos de una piedra. Le damos prisa, atacamos con todo a LOL. Esa LOL se muere sí o sí. Bueno, de hecho tiene tres bloqueadores. De hecho no hacía falta atacar con todo a LOL. Podríamos haber atacado... Haber ahorrado la Centinela de los Casperas. O sea, no teníamos por qué haber atacado con todo. Tenemos cinco atacantes y el tres bloqueadores. Me ha ansiado. He dicho, ah, venga, con todo ahí, a lo loco. No hacía falta, no hacía falta. De hecho... Vale, no hace ningún bloqueo, pierde LOL. A ver si ahora hace la ira. No, si... Sí, va a hacer la ira, por eso está atacando con todo. Entonces ahora, si nos robamos una tierra y hacemos dragón... Estaríamos con alguna mínima posibilidad de ganar esta partida, que es casi imposible, ya os digo, porque es nuestro peor emparejamiento posible. Lleva de sangre... ¿Cuántos permanentes nuevos tiene? Tiene tres. ¿Y este bosque de dónde ha salido? Oh, espérate, que tenemos diez vidas. No me acordaba, tenemos siete vidas ahora. No hemos robado la tierra. Y él tiene la brecha en la contención para matar el tarro a Gedésica. Ay, Dios, qué mala suerte. Podríamos haber jugado Magda y haber subido de nivel una clase explorador. Habría sido otra buena opción, seguramente. Ay, ojo, que tiene una colmena del ojo tirano que tiene amenaza también. Yo creo que esta partida la vamos a perder. Bueno, a ver, lo he dicho desde el principio. Esta partida probablemente la íbamos a perder. Lleva el bosque suyo, ¿verdad? Este bosque nevado lo ha jugado él. O sea, no lo ha sacado de ningún sitio extraño ni nada. Es que me acaba de... Lo acabo de ver y me ha llamado mucha retención. Y aquí está el dibujo rarísimo. Bueno, sí que sé que es un personaje de Años and Dragons, ¿no? El caso es que es una colmena del ojo tirano que tiene amenaza. O sea, requiere doble bloque y nos quedan siete de vida. Vale, el rival no sé qué está haciendo. Últimamente no sé qué me pasa. Los rivales me tardan muchísimo en jugar últimamente. No sé si es culpa de Magic Arena, que está teniendo a lo mejor algún tipo de problema de servidores o algo por el estilo. Nos debería matar... Bueno, nos va a matar 100% seguro el carruaje de Sika. No creo que vaya a querer atacar con la colmena del ojo tirano. Y nada, estamos un poco como antes. Si robamos tierra y hacemos un dragón... Está el top deck. Lo que pasa es que sus top decks son siempre buenos. Porque, fijaos... Sangre de la nieve, LOL, ganchos... Tiene un montón de cartas que nos hacen saltar por los aires totalmente. Así que, bueno, yo votaría ahora por una tierra enderezada. Hacemos el dragón, atacamos con todo. Bueno, con todo no. Me voy a quedar bloqueando, ¿eh? Yo creo. Vale, el rival decide robar carta. Es lo que tiene que hacer. Esa fija de tesoro le sobra. Tiene millones de maná. Y un murciélago que nos fastidia, lógicamente, porque es más ventaja de cartas para él. No podemos atacar, como os comentaba antes. Magda y yo creo que centinela de los jasperes. Y nada, aquí el problema es que él va a robar dos cartas por turno prácticamente siempre, fácilmente, gracias a la combinación de comerciante de puerto calavera y sus criaturillas y además sus fichas de tesoro, ¿no? Que siempre pone. Nada, Perin, imposible. De hecho, estoy por rendirme, por ahorrar tiempo y pasar directamente a la siguiente partida. Porque él, de cada dos cartas que roba, una de ellas o es una criaturilla de estas o es una ficha de tesoro de alguna manera. Y al final es el cuento de nunca acabar. Este comerciante de puerto calavera. No he atacado porque si atacaba con la colmena del ojo tirano, no quería hablar con estos, simplemente. Vale, ahí está la exhibición de mascotas. Tiene mana suficiente para jugarla. Bueno, si robásemos tierra, yo creo que atacaría. ¿What? ¿Qué? ¿Nos ha puesto una maldición? ¿Qué hace drenar vida de uno? ¿Maldición de las sanguijuelas? Esto sí que me acaba de dejar totalmente alucinado. ¡Habemos robado tierra! Vamos a pedir mana azul, que es la única que no tenemos. Y esto también tiene amenaza. Y ya nos gana con todo. Vamos a rendirnos. Tiene amenaza a esto, tiene amenaza a lo otro. Está jugando súper entre el rival. Va a meter 200 bichos en mesa. Y solo con el gancho nos morimos. Entre el gancho y la maldición nos morimos solo con eso. Bah, bien jugado por el rival. Buen mazo la Monoblack Control. Ya sabéis que aquí en el canal la hemos jugado bastante. La he subido recientemente. Bueno, recientemente hace ya tiempo, hace ya un mes a lo mejor. Pero la subimos en agosto cuando... Cuando salió estándar 2022. En septiembre la subimos otra vez, yo creo. Y en octubre también, realmente. O sea, realmente Monoblack, ya sea Monoblack Control, Monoblack Agro Control, que se llama, o Monoblack Midrange. Bueno, son mazos que al canal hemos subido bastante. Es muy bueno ese mazo, yo os lo recomiendo. Si os gusta el tema, es un mazo que va bastante bien. A ver, a ver, lo tiene quizás mal contra los mazos de Epifanía de Alrond. Pero se puede modificar el mazo para que vaya mejor contra ellos. Pero es muy absurdo el mazo. Muchísima ventaja de cartas. Sale el rival, pero la mano es buena. Nos la podemos quedar perfectamente. Salimos de tierra girada. Necesitamos el mana. Y tenemos una duda gigante, ¿no? Obviamente. Turno 2, turno 2, turno 2. ¿Cuál es el mejor de todos estos turnos 2? Pues mira, para aprovechar que si nuestra tierra va a entrar girada, voy a hacer Magda. Azul, blanco. De control, Azorius. Nos la sube a la mano. Bueno. Lástima porque esto sí habría dejado una picha de tesoro ya en mesa, ¿verdad? Tenemos mucha prisa. Él no sabe qué. Él va a creer que esto es una mano roja. Creo que va a hacer el posador adinerado. Y lo que no sé es si jugar también la Magda. Supongo que sí. Porque, aunque no es mucha pegada, ya vamos pegando de tres en tres y vamos castigando un poco su total de vidas y le forzamos a, eventualmente, gastarse un contrachizo, tirar una ira de Dios, un renascar, o lo que sea. Ir un poco castigando, ¿no? sus recursos. Bueno, vamos a pegar de uno. Se viene Magda. Y, por cierto, el golpe de altanero en esta partida sí puede ser crucial. Podemos hacer dragón, atacar. Vamos a hacer Magda. A ver si la contrarresta también, igual que antes. Estaría muy gracioso. No se suele contrarrestar una Magda porque, al fin y al cabo, es una criatura pequeña. No es peligrosa y es fácil de matar. Esta sí es más peligrosa, la clase explorador. Que no tiene que conquistar tampoco, ¿vale? Puede que nos caiga un renascar, pero fijaos, si cae un renascar ahora, el turno siguiente hacemos dragón. Hacemos dragón y lo podemos proteger con el golpe de altanero, al menos de los hechizos grandes, ¿no? ¿Vale? No hay renascar, al menos de momento. No me quiero arriesgar a jugar esto y que me lo contraré este, aunque solo con estas dos cartas yo creo que no puede contrarrestar el dragón, ¿verdad? Vamos a atacar. Vamos a atacar. Yo diría... Diría que con todo, ¿eh? Es que eventualmente nos va a matar todas nuestras criaturas. Venga, va. Vamos a atacar solo con el dragón y el token de lobo 2-2. Ponemos ficha de tesoro. Podemos contrarrestar hechizos grandes de coste 4 o más. O sea, si tiene algún removal más pequeñito, pues no. Nos mata el lobo, ¿vale? Creo que si hubiéramos atacado con los bichos pequeños nos los habría bloqueado y matado, ¿eh? Nos quedamos enderezados. O sea, es decir, no gastamos el mana de la ficha de tesoro. Él está en 23 vidas, ¿no? O 21. 21, 21. Pensaba que iba a ganar 2 ahora más, pero no. Es increíble que tengamos un mazo agro, que estemos en el, yo qué sé, sexto, séptimo turno, no sé en qué turno estamos. Por cierto, dominio abrumador. Estoy empezando a ver jugar esta carta. No voy a jugarlo, ¿vale? De hecho, lo que vamos a hacer es activar el cubil de los go. Hacemos el cubil de los go. Pegamos muchísimo y si ahora nos comemos otra de estas o otro dominio abrumador o algo por el estilo, podemos hacer dragón y activar de nuevo el cubil de los go. Creo que nos llega el mana. No voy a gastar el mana en activar la clase exploradora en subirla de nivel. Prefiero guardármelo para ver qué hace él, ¿no? ¿Puede venir un ruinas car? No, no tiene ruinas car. Hemos ganado la partida, entonces. Contra azules de control que últimamente estoy viendo muchas azules de control y llevan esto, dominio abrumador. Pues sí que se ha notado el color azul en esta partida, ¿verdad? Siempre he dicho ¡Ah, esto es una grulagro! El color azul no importa, no es relevante. ¡Tas! Última partida del vídeo. Clave. Ha sido clave el color azul. Me trago mis palabras. Totalmente equivocado estaba, ¿no? Bueno, el mazo es una pasada, pero es una pasada por el grulagro, ¿no? Y el pequeño splash azul o negro o al color que le quieras meter el splash te aporta ese pequeño plus, ese pequeño extra que hace que el mazo sea mucho mejor. Y es verdad, es mucho mejor. Así que, nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!